Ha habido mucha discusión, mi querida Mónica Uribe, sobre las iglesias, no la iglesia, las iglesias. Las iglesias, sí. Porque en México hay muchas iglesias, no es la católica, hay muchas denominaciones de iglesias protestantes, históricas, hay iglesias evangélicas, en Chiapas hay una comunidad musulmana, está la iglesia judía, o sea, no es la exclusividad que antes existió, ¿no? No, para nada. Y quieren muchas de ellas tener sus propias estaciones. Aquí hay algo paradójico que creo que tú lo comentaste. Quieren tener su estación de radio o televisión cuando hoy los medios son digitales. Son digitales. A ver, ¿por qué quieren tenerla? Es que es una historia muy larga. En realidad, el Estado siempre tuvo, desde que era el Patronato Real y la Corona de Castilla, siempre tuvo la posibilidad de meterse en la información de la iglesia que llegaba de la Santa Sede a América. Y esto se repite ya con el México independiente. Hoy se me interesa en la información que quiere. El rey, o la Corona, mejor dicho, o sea, el ente jurídico tenía derecho a revisar todas las comunicaciones que se enviaban desde Roma hasta América y también en la península. O sea, porque fue el acuerdo que hicieron. No, porque eso se llamaba Patronato Real, que implicaba una serie de cosas que podían presentar. La Corona presentaba a los candidatos, a los obispados, a las parroquistas, ¿no? Y a cambio decía, y te apoyo con la Inquisición y otros asuntos, ¿no? Exactamente, porque la Inquisición no mataba, mataba el brazo del Estado. Claro, o sea, es una relación de patronazgo. Qué complicidad más funesta, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasa es que eran entes independientes, jurídicamente hablando. Sí, claro. Pero interdependientes en muchas cosas, ¿por qué? Porque era una sola religión, porque era parte de la unidad de la idea de nación de aquella época. Esto se traslada al México independiente, luego vienen las leyes de reforma y hablan... Bueno, la misma acta de independencia del Imperio Mexicano... Habla de una religión oficial. Habla de una religión católica. La misma constitución de Apatzingán, que retracta al padre Morelos... Apatzingán, la del 24... Habla de que la iglesia católica será la única religión. Y todavía pensaron, bueno, los diplomáticos podrán practicar la ley ya. Exacto, la del 20... Sí, o sea, había una libertad restringida de cultos. Pero lo que sucede es que el tema de las comunicaciones de las iglesias sí fue algo importante. De hecho, una de las cosas que no lograron de alguna manera realizar los liberales de la reforma fue evitar que hubiera imprentas que distribuyeran textos católicos y también de otras denominaciones que ya estaban entrando. El caso es que en la discusión de 1991, dos temas se quedaron en el tintero. La educación religiosa en las escuelas públicas y la posesión, no el uso, la posesión de medios de comunicación. Ser dueños. Ser dueños de las concesiones. Y eso se les dijo, ¿saben qué? No es el momento. Después, si se puede, se va a hacer. Ya pasaron 28 años. Ya pasaron 28 años. Y pues sucede que lo que habían plantado como radio y televisión, pues ya, ¿ya qué? O sea, si pueden tener las concesiones, se puede luchar por eso, pero hay dos problemas reales. Y uno es el problema ideológico. La cuestión de la laicidad, que siempre ha visto como mal, de alguna manera, que los religiosos expresen a nivel masivo. O sea, le vas a dar una concesión pública federal a una iglesia para que de repente se ponga a criticar todas las políticas del gobierno. No solamente eso. Lo cual no tiene nada de malo. No, no tiene nada de malo. Porque la concesión es del Estado mexicano, no del gobierno. Pero el Estado mexicano no tendría por qué prohijar una concesión en la que se hiciera propaganda religiosa. Que en un momento podría ser propaganda contra el Estado mexicano. Sí, pero son las dos cosas. Contra el Estado mexicano y tampoco... ¿Pero por qué prohijar, dijiste? Porque eso es como se ve desde la laicidad entendida desde la cultura mexicana. Porque la mayoría de estos medios sí son propagandísticos. Exactamente, o sea, la evangelización implica darle un peso. O sea, el Estado no tiene por qué dar un espacio a las iglesias para que hagan proselitismo. De su doctrina. De su doctrina, efectivamente. O que hasta, no solo en su doctrina, que se pongan a criticar las otras. También. Porque parte del proselitismo es decir, no, la mía es la buena, la tuya no es la buena. Exactamente. Y puedes generar... O sea, esa parte es muy razonable dada la historia de México. Entonces, pues esto funcionó así, sí, la de las escuelas. Porque querían el modelo español de que cada persona en una escuela pública pudiera pedir que a su hijo se le diera una X educación religiosa. A ver, si un niño bautista va a una escuela pública y no hay de cómo sacar un pastor bautista para que le dé clases de religión, ¿cómo? O sea, no puedes garantizar igualdad. No. Entonces, bueno, estos dos temas quedaron fuera entre el 91 y 92, quedó fuera de la ley de asociaciones religiosas y culto público y ha presionado mucho las iglesias porque la libertad religiosa, entendida de una manera teórica a nivel internacional, implica una libertad de expresión que supone la posesión de medios de comunicación. Entonces, bueno, esta demanda, o sea, lo de las escuelas ya como que bajó, ya como que dijeron, bueno, esto no se va a poder nunca porque si no hay ni para agua, ni para papel de baño, pues menos para tener clases de religión. Bueno, el caso es que queda esta demanda en el tintero y la cuestión es que han presionado, primero la Iglesia Católica presionó, pero cuando empezó toda la cuestión digital, como que ya esa pretensión como que se fue para atrás. Y además, bueno, por televisión de cable, pues hay muchos canales. Esto no implica que no puedan comprar espacios de radio y televisión. Ojo, ¿eh? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Está EWTN, María Visión y todo este tipo. Y por cable. Y todo por cable. Por señal restringida. Por señal restringida no hay ningún problema. Pero eso es distinto porque estás hablando de una libertad de ideas. Sí, eso no tiene ningún problema. O sea, tú puedes externarla. Pero no es una concesión del Estado mexicano, de la frecuencia del Estado mexicano. O rentan el transponder y ahí... Sí, es una libertad de ideas simplemente y lo pueden hacer. Sí, eso no tiene problema. Ahora, lo que sí están presionando, y es una promesa casi de campaña del presidente López Obrador, es que se les va a hacer un cambio en la legislación para que puedan acceder a la posición de concesiones de radio y televisión. Y de hecho, ya se le dio a una asociación civil de corte religioso. No es asociación religiosa. Es un ACE que está en Mérida. Creo que se llama Visión de Dios. Se le dio... Bueno, el nombre ya... Sí, no tenga la menor duda de qué se trata. Por favor. Entonces, pues el resto de las confesiones religiosas, de las asociaciones religiosas... ¿Ahora todos van a ser ACEs? No, ¿para qué? O sea... Para que les dé la confesión. No, pero es que todas tienen ACEs. La Iglesia Católica tiene muchas ACEs. Yo veo bien que, como cualquiera, los religiosos puedan manifestarse. No, sí, yo también veo bien. Y como cualquiera puedan hacer proselitismo de sus ideas. A lo mejor lo que está en duda... Yo estoy de acuerdo por lo que me molesta a mí, y porque he conocido gente, ¿no? No, la religión católica está mal por esto y esto. Sí, las críticas imputadas... Sí, y los católicos, no, los protestantes están mal. Claro, ¿por qué? Porque siguen el sisma todas estas iglesias. Es que hay demasiada emoción y demasiada competencia. Ahí está el problema. Entonces, ¿qué fue lo que vio el legislador en el 91? De tono subido. Ahora vamos a meternos a estas discusiones de tono subido. No sé, la verdad, genera muchos sentimientos. Claro, muchas dudas. Pero, ¿sabes qué, Eduardo? Yo creo, y he platicado con algunos religiosos, algunas religiones, y lo que me dicen ellos en principio, nosotros no nos metemos en política, no tenemos por qué manifestarnos en contra o a favor, inclusive del mismo gobierno. No, yo estoy hablando no, pero se manifiestan en contra de otras religiones. Y tampoco lo hacen, ¿eh? No, 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 no. Pero, ya lo dijo, ya lo dijo, el mensaje del Evangelio es ir a predicar. Exactamente. Sí, claro, a adoctrinar a la gente. Y cada denominación cree que ellos tienen la verdad. Y se ponen a hacer proselitismo. Las religiones no cristianas, por ejemplo, el judaísmo no tiene ningún problema, porque no es proselitista, pero los musulmanes sí, por ejemplo. Y los católicos. Y los católicos. Y los evangélicos. Sobre todo los evangélicos son más proselitistas, porque incluso ya en la Santa Sede se ha determinado que el ejercicio de la religión católica no es proselitismo, es ejemplo. Entonces sí hay una diferencia de la visión, pero puede generar una serie de conflictos que no se alcanzan a ver. ¿Qué es lo que sí, de alguna manera, intuyeron los legisladores del 91, 92? Sí, ser una esbroncotota. Pueden ser unas broncas fuertes. En un país que de por sí está bien dividido. Y mientras no haya una idea clara de laicismo, es que el problema es que la ciudadanía no sabe, no entiende todavía, bien a bien, qué es la laicidad. No es que no puedan hablar. Claro que pueden. Claro que pueden. Claro que pueden. Y hasta de política. Sí, claro, pueden hablar de lo que quieran, pero mucha gente no entiende, porque hubo una etapa de jacobinismo extremo, que dejó su impronta en la educación general de todo el país. Acorda que los curas y las monjas no podían salir con su hábito. Exacto. A ese grado. A ese grado. Tanto que yo todavía veo una monja con su hábito, o un cura con su alzacuellos, y lo veo raro, porque yo creía en un país donde no había alzacuellos. Los alzacuellos empezaron a usarse hasta donde yo recuerdo, después de la primera visita a Papal. Sí. Ahí fue cuando se empezaron a ver por la calle los alzacuellos. Y de hecho no es un país, por ejemplo, los jazuitas, yo nunca he visto un jazuita en México con alzacuellos. Ni con la sotana. Ni con sotana. Oye, Mónica, fíjate que, ¿por qué tanto el interés de estas concesiones, el radio, por ejemplo, habiendo ya la cultura digital? Porque si quisieran ahorita mismo podrían abrir sus plataformas. Ese es el punto. Y hasta tener, y tener bastante. Es como una reivindicación histórica. Ok. Y es para hacer proselitismo. Claro. No nos hagamos guajes. Claro, pero es como una reivindicación histórica. Porque dentro de estas asociaciones religiosas hay muchas que dudas que su propósito total sea espiritual. Claro. Hay unas que son unos negociazos. Como paredes sufrir. No, como luz del mundo. Como luz del mundo. Negociazos. Sí, en donde el diez mueve. Claro, que quiso que mueve. Por eso quieren su canal. Por eso quieren. Y bueno, se puede prestar a muchas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!